Hola. 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 Sé que lo que te vamos a decir lo has escuchado muchas veces. Cientos. Muchos. Sí, muchas veces. Pero si lo has escuchado tantas veces, ¿por qué sigue subiendo el número de contagios? No salgas de casa si tienes fiebre o tos. No salgas. No salgas. Pero recuerda que aún a pesar de no tener síntomas, puedes ser portador del virus. Si el virus entra a tu casa, la vida tuya y de los que más quieres corren peligro. Si tienes que salir a trabajar, protégete. Si no tienes que hacerlo y tienes el gran privilegio de trabajar desde casa, quédate. Quédate. Nuestros padres están muriendo. Usa mascarilla, evita reuniones y si puedes, quédate en casa. Por mí no te vas a contagiar.